Bien, entonces tenemos la entrevista ahí con este jugador portero del equipo del Junior de Managua que no va a estar presente en este gran partido, muy importante para el equipo del Junior de Managua es Alfredo Evis y le preguntamos ¿qué pasó? ¿por qué te expulsaron? ¿Qué pasó en ese penalti? ¿Qué pasó? Bueno, la jugada fue bastante rápida, me dijo que la jugada no salió en el galón, la jugada no salió en el giro el jugador vendió bien, la jugada fue, no hice contacto con él, porque aquí creo que para él hubo contacto con él directo y fue un final y fue la segunda manera que fue mi decisión Todavía quedé esperando saber por qué la decisión fue, pero bueno, igual el primer penal que lo regalaba completamente, un balón que mi defensa me está cubriendo y el título penal tampoco me he entendido pero bueno, ahora va a buscar como sumar el estrés contra el boys que es el próximo partido y no se pase el deporte actualmente ¿Y cómo está? ¿Está preparado o está su frente? Está preparado, lo contamos al 100 y él va a darle el 100% de ese en esa cancha pero usted fue su bonita porque él te va a hacer fue y bueno, señor, señor, pero bueno Alta Alfredo Eri, pues señores portero principal, pues que no va a estar en el partido esperemos de que el sucesor que el sucesor pues vaya a suplirlo bien casi no juega él, pero vamos a ver por algo está en el equipo por algo quedó en el equipo Esa es una de las recomendaciones que yo siempre digo que al suplente hay que darle esporádicamente sus 10 minutos reglamentarios porque en ese tipo de situaciones van a enfrentar a un equipo muy fuerte y es el suplente Así es, mira lo que me gustó del chavalo Hazael Mendoza del equipo del Walter Ferretti Madre, cuando salió el pulpo deja la gran pucha que canteada Pero el chavalo, a pesar de todo, se fajó Se fajó, es el que está a cargo ahorita del equipo no sé cómo estará el pulpo de Spinoza si ya va a volver nuevamente el próximo domingo el próximo, perdón, el próximo sábado posible transmisión de Radio 580 Estelí frente al equipo del Walter Ferretti Quiero leerlo, el Ferretti ahí de tubo a tubo ahora con el equipo del Real Estelí Ya estuvieron con Dirian Geno dos equipos que jugaron en el torneo de CONCACAF 2 a 2 quedó el partido lo dijo yo el profesor Walter Calderón y vamos a ver pues cómo va a este partido Saludos para Mirra Fatih Gerino el fantástico mayor en los Estados Unidos y que está en sintonía se quiere decir es uno de los grandes defensas del fútbol nicaragüense además de Luis Manuel Espinosa también en sintonía este Daniel Rodríguez desde la ciudad de desde la ciudad de Chinandega en sintonía Osana Alvarado también gracias Osana gracias, gracias gracias te doy gracias porque me diste la oportunidad de poder tener esta cosa que tengo ahí que nos está alimentando de fresco por ahí muchas gracias a Mercedes Zamora de Memphis de Memphis en Memphis en Memphis ok saludos para Mercedes Zamora saludos dice que rico también a su hija Isaura Chávez que siempre está en sintonía del programa Balón Nica y Alvarito Urtecho que siempre nos está viendo bien entonces eso es pues el día domingo tres de la tarde en el estadio Tomás Cancho transmisión de Balón Nica donde solamente hablamos del fútbol nicaragüense aunque a algunos no les guste pero que haces en segunda que haces en tercera que haces ese Balón Nica donde esté el balón y más si están los equipos de nosotros los de nuestros amigos el Salvador Duguay el Junior de Managua y el América ahí vamos a rondar y nos vamos a colar Walter a donde vayan ellos a jugar el día que vaya el Duguay vamos a ver Dios primero y vayan para el Rama quiero conocer el Rama porque los equipos vamos a conocer un par de morenas ala mucha calma no te van a reventar hombre ala dale mate mejor no voy no después no no después después el Dúnes todo golpeado diciendo que te trompezaste que te te resbalaste no hombre mejor ya no voy me quería ver porque los equipos pierden ahí el drama ya no voy ahí no hombre vamos también nos vamos a lanzar una sopa de rondón de la salvaje y vamos a venir violentos porque que bárbaro bien profesor Marcio Rodríguez buenas noches buenas noches en sintonía de Balón Ica donde solamente hablamos de fútbol saludos Bobby y al chino jacones Walter Calderón gracias profe clase programa hace profesor en la tarde ahí lo dejo solo que se desarrolle que barro el profe se cobija de un malera como es un alumno super adelantado que barro este profesor puede trabajar en cualquier radio de nuestro país hablando de fútbol tranquilo Walter sea serio dice no el paio tijerino no pero lo que pasa es que queremos ir pues queremos ir a ver el Tuguay queremos ir al Tuguay a ver ahí yo espero de que haga buen partido ahora viene el equipo de la segunda división para acá el equipo del Bravo de la primavera viene a Managua quisiera ir a verlo pero no puedo tenemos ese compromiso con los muchachos del Tuguay el equipo del Junior de Managua que vamos a hacer la transmisión y que vamos a conocerlo los partidos profe bueno yo lo voy a decir pues para acá los partidos de la segunda división del próximo domingo grupo A Grupo A Tercera Jornada así es verdad sí Casa Blanca a las 11 am Wuywiligin Otega Wuywiligin Otega frente al Suzuka Yan FC esto va a ser a las 11 de la mañana en el estadio Casa Blanca de la ciudad de Wuywiligin Otega mire y hay una primero de mayo pero ese es el campo ah ese es el campo sí en Nicaragua no hay estadio son campos ah sí pero ellos ponen estadio entonces vamos a decirle estadio pues para que se venga mejor ok 10 días 16 de septiembre igual en el estadio primero de mayo a las 10 am Matagalpa FC versus FC Gutiérrez el 16 de septiembre del 2018 La Salle a las 11 am Bruma de Ginoteca versus La Sabana van a jugar en el estadio La Salle el grupo B el día 15 de septiembre en el Independencia a las 10 am FC Esteli versus Metro Star falla técnica falla técnica falla técnica ya la corregimos el día 15 de septiembre en el estadio I.M. Jarkin a las 3 pm el viejo va a enfrentar a Chichigalpa FC clase gira de Chichigalpa el día 15 de septiembre Nazario Cortés el estadio de Nazario Cortés a las 11 am se van a enfrentar Mina de Limón versus Atlético Somotillo dicen el grupo C el día 15 de septiembre en el estadio Crancho a las 3 pm ahí está Junior de Managua versus Salvador Dubá el día 15 de septiembre en el estadio Zona 6 Esencio de San Dino 3 pm el CS Municipal versus Bravos de la Primavera el día 15 de septiembre San Rafael del Sur en el estadio de San Rafael del Sur a las 3 pm Real Solotrán versus América eso va a ser allá de San Rafael en el estadio van en Vira también le ha tocado acaban de venir del rama ahora van hasta San Rafael ahí estuve con el Junior porque quería ver ese partido del Real Solotrán cuando andaban en el equipo del Dubá con los chavalos de la tercera división ahora este es otro equipo este es otro equipo ya se van a enfrentar yo quiero ver ese partido también del Real Solotrán contra el Dubá nuevamente para que choquen los aceros por ahí esos son los partidos pues señores el grupo D falta el grupo D AC en el estadio AC Sandino 3 pm Niquinomo FC versus Apoa FC el mismo 16 de septiembre San Marcos a las 3 pm San Marcos FC versus Deportivo Masaya 16 de septiembre el estadio Mazatepe 3 pm L Mazatepel versus Genesis Rivas así es pues Genesis Rivas que viene de perder también son equipos que están entrando a la segunda división y tienen que buscar como prepararse duras y nos está entrenando un entrenador argentino radica en Nicaragua en Giliamba así que están muy bien preparándose bien saludos para el fantástico Harold Baca también que ya está en sintonía del programa Balón Ica Harold uno de los grandes defensas del fútbol de Managua este chaval estuvo en el América cuando anduvo por ahí yo anduve en el América anduvo en el Cruz Azul gran defensor Harold Baca también Richard Rodríguez en sintonía Richard Rodríguez es el uruguayo que juega en el equipo del Real Exterior un saludo Richard un saludo Kevin Escobar Huerta Edgar Flomori Molina desde Miami y también Alfredo Pérez Pérez en sintonía del programa nos vamos para la primera división que pasó el día de ayer en la primera división liga primera profesor Walter Calderón aquí tenemos los resultados como estábamos calculándolo nosotros realmente ahora cayó a último lugar el equipo de Unán vamos a recopilar vamos a recapitular todos los partidos y al final nos quedamos con el partido de este Ligue Unán de Managua vamos a repetir a RT Jalapa le ganó dos goles a cero al Chinadera los dos goles los anotó Levin Cruz al minuto 3 y al minuto 80 Managua FC le ganó al Juventus 3 por 2 los goles del Managua FC fueron de Edgar Morillo al 14 y Isaac Sequeira el 31 emparejó el Juventus el primer gol que echó el Juventus fue el minuto 35 con Nasser Valverde que iban 2 a 1 seguidamente Lucas Dos Santos del Managua FC al minuto 43 anota el tercero sin embargo vuelve a anotar otro gol David Castrillón al minuto 91 y así quedó el partido 3 por 2 iban perdiendo 3 a 1 iban perdiendo a ver iban perdiendo iban perdiendo iban emparejando iban emparejando pero nunca llegaron a tener ya este el gol de Castrillón fue al minuto 91 un tiro de penalti a penalti y quedaba el equipo del Managua FC 3 por 2 contra el Juventus ahora dice Ocotal 2 a 2 contra el Real Madrid Leonardo González no el primero que echa gol es Ulises Rayo del Real Madrid al minuto 15 se emparejan el marcador cuando anota Leonardo González al minuto 27 por el Ocotal y queda 1 a 1 antes de irse al medio tiempo David Reyes echa el gol al minuto 44 y se van al descanso ganando el Ocotal 2 a 1 sin embargo el Real Madrid anota el gol del empate al minuto 80 y ahí se quedó el partido 2 a 2 Ocotal Real Madrid seguidamente el Ferretti se enfrentó al Dirianjen el que abre el marcador fue el Ferretti con Bruno González al minuto no Bruno de Morales si pero no 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 fue exactamente Ulises Rayo al minuto 15 y empareja las acciones no a ver estamos hablando del otro ya estamos cruzados Bruno Morales al minuto 11 por penal Bruno de Morales Bruno de Morales al minuto 11 por penal y empareja las acciones Luis Coronel vuelve a echar gol al minuto 25 luego el Ferretti con Johan Bonilla al minuto 67 se va arriba 2 a 1 pero sin embargo Agner Acuña al minuto 83 empareja las acciones y así terminó el partido Walter Ferretti 2 Dirianjen 2 después nos vamos al último partido que estábamos monitoreando nosotros en línea verdad con los amigos del canal 6 y nosotros vimos antes de terminar el tiempo a Jorge Betancur anotarle el gol a la UNAM Managua al minuto 44 por penal y así terminó el partido 1 a 0 verdad 1 a 0 quedó el partido que estaba disputando Real Esteli versus Managua y estábamos diciéndolo no sé qué está pasando realmente con el Managua pero con la UNAM y no precisamente porque sean nuevos porque el Jalapa el Jalapa ahí va el Jalapa vana que pierde el Jala que pierde y ahí va ahí van los chavos del Jalapa y vamos a pasar a la tabla de posiciones un saludo para Oscar Quique Palomino jugador colombiano portero del equipo de la UNAM Managua no sé si está en UNAM no sé si está en Nicaragua pero ya no está jugando Quique Palomino está en la portería ahora y está también el otro chavalo de la juvenil está en sintonía así que saludos para ellos el equipo de la UNAM Managua lo que le falta es goleador ellos tratan de defenderse se defienden bien pero en la parte delantera no hay quien meta los goles Cesarito Lacayo no está no sé pues qué le pasa a César no sé qué le pasa a los otros muchachos pero lo que le falta al equipo de la UNAM Managua es quien golee ahí está Samuel Will no Samuel no Samuel del Ferretti ahí está pues este Payito Baquedano está el Coquito Rodríguez está Roberto Carlos Banegas pero ellos están más atrás de la media cancha pero adelante no tienen a nadie de los jugadores goleadores que estaban en la liga de la sub 21 sub 22 allá arriba es lo que falta los goles ustedes se han fijado los últimos partidos que ha perdido el equipo de la UNAM Managua 2 a 1 1 a 0 1 a 0 y ahí nomás falta de goleador la media cancha y la parte defensiva están bien y con ese arquero que tienen con Superman ahí difícil pues pero él ya no puede hacer nada el gol que le mete el equipo de Walter Ferretti cuando lo miramos por acá le agarró a Johan Bonilla desde la media cancha se fue entre medio de ellos pero nadie le salió a atacar sino que iban para atrás iban para atrás iban para atrás cuando Johan miró ya la línea a los 16-50 se desprendió del pencazo a la zurda y se la colocó ahí donde las arañas hacen su nido ahí a Diery Stey ahí es difícil pues difícil pegadito al ángulo es difícil sacar un balón así pero esa fue la única falla que tuvo el equipo de la UNAM y esa fue la que lo desgració pues en el partido contra el equipo de Walter Ferretti que también está metiendo gol pero la defensa está permitiendo goles pues iban ganando dos por una nos informaba por ahí a minuto 67 y en el 83 le empató Agne Lacuña entonces es problema defensivo por ahí también el equipo de Walter Ferretti que no están metiendo goles pero a la misma vez les cuidan para atrás así que son cosas pues que están pasando en el fútbol los delanteros están desaparecidos no están metiendo goles el equipo jalapeño es el que aprovecha ahora Levin Cruz anotó dos tantos para el equipo del Jalapa que los jalapeños si andan varios tratando de anotar gol a cualquiera de los equipos que se dejen porque este al que se descuida se lo llevan en el saco Luis Duas quisiera que la gente del profesor Duarte se dieran una vuelta por las ligas de tercera y segunda división y descubrieran unos jugadores de gran talento para las diferentes selecciones nacionales así es es que lo que pasa que solo se van como hicieron la liga sub-20 sub-21 sub-23 que es la que sigue a los equipos de primera entonces se van ahí se van ahí a ver ellos mandan a los de cuerpos técnicos se van por todos lados pero solo van a ver a los jugadores de ahí pero no van a ver esas ligas pues donde hay jugadores de gran nivel pues yo por lo menos Leslie Espinosa alcanzan a sus 20 esa que anda ahí claro que sí fácilmente Leslie Espinosa alcanza en esa selección que anda ahí así a los ojos cerrados esa es mi opinión alcanza en esa selección sub-19 que anda ahí pero lo que pasa no lo ven no hay nadie que lo vea en la América andan dos chavalos que alcanzan muy bien el Chelito ¿cómo se llama ese Chelito? ¿Ah? Chelito que es defensor buenísimo no me acuerdo ¿cómo que se llama? ahorita no tengo los nombres pues por ahí buenísimo ese chaval de la América el defensor entonces este vamos a ver qué pasa pues señor entonces la tabla de posiciones profe ya el tiempo nos está agotando por ahí el tiempo nos está agotando por ahí así que vamos con la tabla de posiciones profe bueno aquí dice apertura dice y la tabla general los vamos a ir con la tabla general dice que en primer lugar con el Managua FC va en primer lugar con 11 puntos el segundo lugar Real Esteli con 10 puntos tercer lugar acaba de bajar la RT Jalapa con 10 puntos cuarto lugar Didiangén FC con 9 puntos quinto lugar el CDO con 8 puntos sexto lugar Real Madrid con 7 puntos el séptimo lugar Walter Ferretti con 5 puntos el octavo lugar China Andega FC con 3 puntos el noveno lugar Juventus FC con 1 punto y el último lugar Unan Managua con 1 punto solamente la diferencia entre el Juventus y el Unan es la gola que tienen los dos equipos pero yo veo que ya el Juventus ya va encauzándose sobre la línea de los triunfos pero no le veo todavía al equipo del Unan como que reaccionen que puedan soportar las embestidas que le dan a otros equipos y que anoten los goles para que se lleven los triunfos así es señores los goleadores ya tenemos nuevamente anota goles el chaval de Driamba ya lleva Luis Coronel lleva 5 goles va en primer lugar Luis Coronel y Leidy Cruz de Jalapa 3 goles en segundo lugar Jonathan Zapata 3 goles en tercer lugar Jorge Betancur 3 goles en cuarto lugar Jeffrey Araica 2 goles en quinto lugar Héctor Morillo 2 goles en sexto lugar Cristian Fernández 2 goles en séptimo lugar Cristian Cabria 2 del Jalapa son chavalos son del Jalapa en octavo lugar con 2 goles Brian García 2 goles en noveno lugar y Luis Galeano 2 goles en décimo lugar él es de Lee trae 2 jugadores el Jalapa 2 jugadores el Diriamba con Luis Coronel el Diriamba Luis Coronel está en Diriamba en el goleador del Diriangén correcto el que recibió el golazo del campeonato de clausura al equipo de Real Esteli faltando 30 segundos para que pintara el árbitro con el empate estaba ganando el equipo de Real Esteli de repente agarró una bola la tiró y se fue a meter allá donde las arañas hacen su nido en mero ángulo y ya no pudo hacer Maradiaga nada pues por ahí que creo que ya con eso a Maradiaga le costó la salida del equipo y que ahora está con el equipo del Juventus así que señoras y señores hay tenemos el libro aquí está el libro de Ricardo Aldino profe aquí está el libro de Ricardo Aldino que lo estamos promocionando nuevamente crónicas de una pasión remembranza del fútbol nicaragüense en 1979 1984 tenemos Ricardo nos pidió que lo ayudáramos a vender por acá porque muchos estaban preguntando de ellos sacaron nueva remesa para las investigadoras perdón para las personas que quieran obtener el libro sale la gente del ingenio San Antonio en América en Nidia el Masaya FC en su primera participación del periodo de primera edición entra en sus integrantes Mario Barquero Andrés Gauna Omar Blandón Alejandro del Pato Ortega Luis Rodríguez Arturo González Julio Flores y Freddy Ramírez jugadores de ese tiempo y también el Chivo que decían el Indio el Chivo así que están todos los personajes Búfalo Boer campeón la gente del Conarca aquí sale el pleito del Conarca contra el equipo de los Búfalos el partido que duró dos un penalti que duró dos semanas dos semanas porque en eso lo tiraron por aquí pueden ver el pleito de la gente del Conarca por aquí y Martín Freste que iba a tirar el penalti y se mete la gente del Conarca a protestarle al árbitro y no hubo así que nuevamente se fueron a Didiamba y allá tiraron el penalti le reventaron a Chirimo y al árbitro quien sabe yo creo que antes no seguían a los árbitros si lo seguían y los pobres árbitros salían corriendo para que no les agarraran así es este es el problema de cuando se juega en una en una cancha porque los árbitros no tienen balón de agarrar entonces la vez pasada salió un árbitro y sacó una pistola una pistola aquí mintada chiva y se me palman que va así señores estamos llegando al final de nuestro programa balón nica donde solamente hablamos del fútbol nicaragüense hemos recopilado la mayoría de información para ustedes para este fin de semana mañana creo que vamos a tener programa mañana mañana estamos el 14 de septiembre mañana mañana está encendida la 14 de septiembre a esta hora saludos para ellos mañana en la calle en la fuente va a haber una una no es un kermes es como una mañana familiar ahí con todos los padres de familia todos los que viven cerca de ahí llegan que van a haber ventas de de productos Armando Cuadra ese es hermano de Manuel Cuadra sale Armando Cuadra Armando Cuadra Milton Cuadra Manuel Cuadra y todos los Cuadra en ese libro Germán Yurinda el que trajo la bicicleta por primera vez aquí la bicicleta que hace Cristiano Ronaldo en Nicaragua él no sé donde Armando Cuadra era así no ese es Germán Yurinda entonces quien fue el que hizo la bicicleta Germán Yurinda el que hacía la bicicleta aquí en Nicaragua debe ser que aquí se la llevaron debe ser debe ser saludos pues señores ahí en nuestra cámara la directora de cámara hoy Lizeth Martínez de Calderón el profesor Walter de Calderón Marcelista Fajardo y dice Bobby el juego de los búfalos se jugó en la buca si el primer partido se jugó en la buca ahí están las fotos donde está el alboroto donde está el alboroto que van siguiendo al árbitro que yo creo que era el peruano el árbitro y después hasta el otro domingo se tiró el penalti después que tiró Martín Flete el penalti vino y se volvió a meter la gente y ahí terminó pero no sé qué pero creo que ganó el equipo del Conarca el campeonato por ahí así que señoras y señores gracias a ustedes por estar en su salude a Jose Quintero y a Jorge Tinojo que también se estaban viendo el programa Balón Nicar así es señores pasen ustedes muy buenas noches hasta el día de mañana con más información del fútbol Nicaragua yose buenas noches este es otro paso de Balón Nicar donde solamente hablamos de fútbol con entrevistas comentarios resultados invitados especiales y muchos más Balón Nicar ahora por Facebook todos los días de 7 a 8 de la noche con Roberto el foco y Fácalo y esa voz me agrada Balón Nicar donde solamente hablamos de fútbol esto es a otro nivel Multitrans y compañía limitada transportando el futuro de Nicaragua somos operadores logísticos integrales con más de 22 años de experiencia profesional en el mercado nicaragüense ofreciendo los servicios de transporte de carga aérea marítima y terrestre nacional e internacional servicios y transporte de carga para proyectos especiales sobredimensionadas y sobrepesadas seguro de mercadería sin deducible y contra todo riesgo encontramos con oficinas a nivel mundial oficina principal en Indravesta Sur número 8 frente al super teléfono 2266-0281 sucursal en el aeropuerto de Manacua teléfono 2233-4017 visite nuestra página web www.multitrans.com.nil multitrans y compañía limitada transportando el futuro de Nicaragua EDIB EDIB Agencia de Servicios Aduaneros siglo XXI la aduanera del nuevo milenio con más de 12 años de experiencia profesional brindando los servicios de despachos aduaneros en importación exportación y regímenes aduaneros especiales en todo el territorio nacional con asesoría legal y técnica aduanera en la obtención de permisos especiales y exoneraciones ante las entidades gubernamentales visítenos de los semáforos de provinia 200 metros al norte teléfonos 2244-183-84 y 2444-21 contacto www.multitrans.com.nil www.multitrans.com.nil Agencia de Servicios Salonero siglo XXI la aduanera del nuevo milenio ¡Oh, mi señor! ¡Mimí! ¡Oye, Maricado! ¡Mimí! ¡Oye, Maricado! ¡Sus par de Nicaragua! Somos diferente ¡Piensar diferente! Los refuestos para cabezales nosotros los tenemos originales Llámenos al teléfono 2233-2150 al celular 8947-2693 Estamos ubicados de los semáforos de la sudaca 600 metros al sur a mano derecha Truck Park de Nicaragua dos refuestos para cabezales nosotros los tenemos originales Aficionados al fútbol nacional Radio 580 Estará transmitiendo todos los juegos del torneo de apertura y clausura de la liga primera A partir de este 24 de agosto Estarán participando los equipos Walter Ferretti Irianguei Hunan Managua Real Esteliz Juventus FC Managua FC Deportivo Ocotal Real Madrid Estesomoto y el recién ascendido Deportivo Jalapa FC La 580 Presidente Tierra con un staff de primera Roberto Albovi Fajardo La teacher Tanita Pérez La dama del fútbol Algeris Lanzas El profesor Marcio Rodríguez Y el chino japonés Walter Calderón Go, go, go Fútbol de primera Solo por La 580 Y boom